Hoy comenzamos el tiempo de la novena, son los nueve días y durante estos días vamos a tener la misa a las 11 horas. Vamos a transmitir la misa a través de las redes sociales. Y el día 17 de mayo, el domingo, vamos a tener algo muy especial. Cada año tenemos la procesión desde la catedral hacia la iglesia Santa Rita, pero en este año vamos a tener 100 peregrinos en la forma virtual. La camioneta con Santa Rita va a recorrer el mismo camino como siempre, pero sin peregrinos y por eso lo llamamos en la forma virtual. Vamos a filmar a través de Facebook, YouTube, también nos va a acompañar la radio Tupanbae y Canal 12. ¿Las redes sociales cómo la gente los encuentra para que puedan seguir ahí la peregrinación y todas las actividades que se vienen? Pienso que esta pandemia, el aislamiento social, produjo en mucha gente una necesidad de la comunicación con los demás. Y por eso también nosotros como la iglesia aprovechamos esta forma de la comunicación. Sí, la gente ya está acostumbrada que en este tiempo tenemos esta comunicación. Y para ser partícipe de la peregrinación hay que entrar en Facebook de la parroquia Santa Rita o en YouTube de la parroquia Santa Rita. Y también la radio Tupanbae va a transmitir, nos va a acompañar, la gente puede también mandar tanto a la página de Facebook, YouTube, a la radio, sus peticiones, intenciones. Vamos a también animar este tiempo orando, rezando, cantando. Bueno, obviamente que no se puede aglomerar gente en ningún lado, por eso se hace todo de forma virtual. Pero la imagen de Santa Rita, acá que es un lugar habitual donde la gente suele venir, no solamente en los días de Santa Rita, ¿va a estar para que la gente pueda venir a dejar su vela y todas las cuestiones de la fe? Si puedo decir que durante todo el año la gente viene a la ermita Santa Rita, todos los días, al menos una vela está prendida en la ermita, especialmente los días 22 de cada mes viene la gente para saludar a Santa Rita, para pedir una intención, solucionar una necesidad. Y bueno, yo en este tiempo de la pandemia de aislamiento social, supongo que la gente con su devoción grande no va a parar, no va a parar.